Hola, bienvenides a Medita Podcast. Yo soy Mar del Cerro, tu guía de meditación y coach de bienestar. Y esta es nuestra sesión número 241. Meditación de conexión con tu yo más auténtica, versión extendida para Medita Conmigo Comunidad. ¡Hola, meditadoras y meditadores! Bienvenidos todos a una nueva sesión de Medita Podcast. El día de hoy he preparado para ti... Voy a ser 100% honesta. Esta sesión no la preparé para ti. La preparé para Medita Conmigo Comunidad. Buscando una práctica que me ayudara a cerrar con broche de oro el bimestre de cierre y apertura de año, decidí expandir la meditación que hice para la sesión 239 de Medita Podcast y esto fue lo que resultó. Después de dar la clase, quedé realmente conmovida por los comentarios de las meditadoras de la comunidad y se me ocurrió. Si en Medita Podcast hicimos el experimento de meditar por un minuto, ¿les interesaría experimentar la versión larga? Con esta duda fui a Instagram y la respuesta fue hermosa. El 84% de las personas que contestaron dijeron que sí y ante eso no pude resistirme. Ahora, si es la primera vez que haces una meditación larga, aquí algunos tips para que la disfrutes al máximo. Número 1. No tengas miedo de moverte o reacomodarte. Si sientes dolor o incomodidad en tu cuerpo, siéntete libre de cambiar de postura durante la práctica. Recuerda, no está bien ni está mal. Solo es. Tip número 2. Ten a la mano un suéter o una manta. Cuando nos relajamos, puede bajar la temperatura del cuerpo. Y meditar no se trata de sufrir. Te tapas del frío y listo, no hay más. Y tip número 3. Dentro de la sesión te vas a distraer. Te pasa a ti. Me pasa a mí. Nos pasa a todas. Es natural. Deja de juzgarte por distraerte. Lo único que tienes que hacer cuando te des cuenta que andas en otro planeta o en la lista del súper es respirar profundamente, sonreír y regresar a la práctica. Es todo. Las sesiones de Medita Conmigo Comunidad son de una hora. Nos vemos todos los miércoles a las 7 de la mañana México a meditar. Y esta sesión está dividida en tres partes. Cinco minutos de bienvenida, una práctica de 40 minutos y 15 minutos de compartir, en los cuales charlamos acerca de nuestra experiencia, liberamos dudas, profundizamos en algo que nos llamó la atención de la práctica. En este podcast solo te voy a compartir la meditación, pues soy muy cuidadosa de la privacidad de mis alumnas. Valoro mucho que se abran a compartir, porque así crecemos todas juntas. Y como no tengo permiso de publicar sus reflexiones, esta parte no la encontrarás en este episodio. Si quieres explorar una práctica completa, una clase de principio a fin, te invito a ser parte de la comunidad. Puedes comenzar con los 14 días de prueba gratis que te regalo para que explores el contenido y veas si es para ti. En palabras de mis alumnas, nada supera la experiencia de hacerlo en vivo, pues se siente y se vive la hermosa energía del grupo. Si quieres saber más, encuentras toda la información en las notas de la sesión. Pero primero que nada, vamos a meditar. Quiero que explores esta práctica larga y que sientas a ver si hace clic contigo. Sin más, te dejo con la meditación. Que la disfrutes. Hola, querida comunidad. Buenos días. Vamos a acomodar todo para arrancar juntas la práctica de hoy. Te invito a traer tus audífonos, lo cual te ayudará a bloquear el ruido externo. Te invito a acomodar tu espacio. Si hay algo que pueda distraerte, sácalo de tu vista. Si puedes poner tu teléfono en silencio o en modo avión, te invito a hacerlo también. Recuerda que es importante que traigas contigo una manta o un suéter. Por si te da frío, puedas taparte y seguir disfrutando de la práctica. Ve acomodando tu cuerpo en la postura que desees tomar. Recuerda que puedes sentarte en un safu, en una silla, recostarte en el piso. Los últimos cinco minutos de la práctica será un silencio recostados en el piso. Así que prepara todo para que puedas, de la postura en la que estés, acostarte y disfrutar también de esta parte. Sin más, vamos a arrancar. Te invito a soltar tus brazos de lado a lado. Soltar tu cuerpo. Respirar conmigo. Y vamos a calentar un poco el cuerpo para liberar malos hábitos posturales y comenzar a evitarlo poco a poco. Regresar a nuestro cuerpo y desde ahí, desde esa presencia, hacer nuestra práctica. Te invito a inhalar profundo. Sube tus brazos. Y estírate por completo, desde la cadera hasta pasando por toda la espalda, tus brazos, tus manos, como si quisieras tocar el techo. Estírate, estírate, estírate. Exhala. Baja tus brazos, suelta tus hombros. Inhala de nuevo. Estira tus brazos hacia arriba. Como si quisieras tocar el techo. Estírate, estírate. Exhala. Baja. Una última vez. Inhala, sube tus brazos. Estira toda tu espalda. Y al exhalar, baja tus brazos, suelta tus hombros. Mueve tu cabeza de lado a lado, recuperando la flexibilidad de tu cuello. Vamos a decir tres sis y tres nos. Por si hay algo de tensión en tu cuello, en tus hombros, pueda liberarse y disfrutar de la sesión. Vamos a dar con los hombros, tres vueltas hacia adelante, tres vueltas hacia atrás, como si estuvieras dándote un masajito. Recuerda, no hay prisa. No hay que correr. Hazlo en conciencia. Disfruta del movimiento. Abre tus brazos de lado a lado en forma de cruz y vamos a hacer una torsión hacia la derecha y una hacia la izquierda para seguir removiendo esa energía de tensión que puede estar acumulada. Mano derecha sobre rodilla izquierda, mano izquierda atrás y vamos a torcernos hacia atrás como si quisieras ver la pared de atrás. Imagina que eres una toalla y quieres exprimirla, exprimir toda esa tensión, exprimir todos los pendientes, exprimir todas las emociones que hay por ahí atoradas. Tuércete hacia atrás mientras liberas tu espalda. Un poquito más, una respiración más en esta torsión. Recuerda, no te fuerces. Simplemente habitar el cuerpo desde la conciencia. En tu siguiente exhalación, regresa a tu postura sentada. Observa si hay alguna diferencia entre un lado y el otro. Respira conmigo, abre tus brazos en forma de cruz, mano izquierda sobre rodilla derecha, mano derecha atrás y tuércete hacia el lado derecho desde la cadera hasta la punta de la cabeza. Intenta ver la pared de atrás. Imagina que eres una toalla que exprime todos los pendientes, todo el estrés, toda la ansiedad. Todo sale de tu cuerpo con esta torsión. Date permiso de sentir la flexibilidad que se genera con estas torsiones, liberando tu espalda. Inhala profundo. Al exhalar, regresa a tu centro. Y tómate unos segundos para acomodarte. Acomodar tu cuerpo. Acomodar tus manos. Si no lo has hecho y quieres hacerlo, si estás en un lugar seguro y te sientes cómoda, te invito a cerrar tus ojos. Vamos a comenzar tomando tres respiraciones, largas, lentas y profundas, por la nariz, inflando el estómago. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Vamos a abrir este espacio con el mantra de nuestra comunidad. Voy primero a recitarlo en español y después lo voy a cantar en sánscrito. Si ya te lo sabes y quieres practicarlo conmigo, te invito a cantarlo conmigo. Si no, simplemente escúchalo, pues tiene el mismo poder. Que ambas estemos protegidas. Que las dos disfrutemos juntas. Que las dos trabajemos juntas. Que sea fructífera nuestra práctica. Que no haya odio entre nosotras. OM. PAS. 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 OM. PAS. 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 HEA号. TUE. TE CHANTHAL EXPANDE toda tu atención por todo tu cuerpo de pies a cabeza y de cabeza a pies y observa sin juzgar cómo está tu cuerpo aquí y ahora. OM. Recuerda, lo que sea que estés sintiendo o experimentando, no sintiendo o no experimentando, no está bien ni está mal, solo es. Observa a tu cuerpo y dale permiso de solo ser. Recoge tu atención y llévala hacia tu mente, el espacio de tus pensamientos, tus recuerdos, tus sueños, y observa sin juzgar cómo está tu mente aquí y ahora. Por último, lleva tu atención a tu pecho, el espacio de tu energía de vida, de tu latir, de tu respirar, el espacio de tus emociones, y observa sin juzgar cómo están tus emociones aquí y ahora, cómo está tu energía aquí y ahora. Deja tu atención aquí, en tu pecho. Si por cualquier situación te llegas a distraer durante la práctica, recuerda que lo único que tienes que hacer es regresar a tu respiración, tu ancla al presente. Respiras. Sonríes. Y sigues con la meditación. Te invito a traer frente a ti, a tu yo más auténtica. A tu versión del momento presente de ti, que se encuentra conectada con tus metas, alineada a tus prioridades, que se habla bonito, que se vea al espejo y sonríe, que se regala tiempo para estar con ella misma, tu versión más tú. Trae frente a ti, a tu yo que se pone como prioridad, que suelta las necesidades de los demás, las expectativas de fuera, los deber de y los tener que, y actúa desde quien realmente es. Trae frente a ti, a tu yo más presente, que disfruta del tiempo con sus seres queridos, que hace las cosas con intención, que suelta la prisa y disfruta con atención plena todo lo que hace en el día. Trae frente a ti, a tu yo más abierta, motivada, que dice sí a las cosas que ama y disfruta, que se llena de energía al cumplir sus metas sin importar el tamaño de ellas. Trae frente a ti, a tu yo abundante, que sabe que sus posibilidades son infinitas y que trabaja todos los días para soltar la mentalidad de falsa escasez y fluir de manera amorosa con lo que el universo tiene para ella. Trae frente a ti, a esa tu yo completamente conectada, presente, feliz, abierta, a esa que nada la detiene, fuerte, abundante, hermosa, amorosa, brillante, que impacta positivamente a cada persona que se cruza por su camino. Siente su presencia aquí y ahora. Siente su energía. Obsérvala fijamente. Reconoce esa energía en ti, porque si puedes verla, si puedes sentirla, ya eres ella. Todo lo que estás visualizando está en ti, no está en un papel, en una revista o en un aparador. Está en tu mente, está en tus emociones, está en tu energía. date cuenta que hoy puedes ser tu yo más auténtica, una mujer conectada, presente, feliz, abierta, imparable, fuerte, abundante, hermosa, amorosa, brillante, positiva. Todo eso está en ti. Ya eres ella. Aquí y ahora eres ella. Yo sé que ser tu yo más auténtica puede ser aterrador. El miedo puede convertirse en un gran freno. Date permiso de sentir ese miedo y date cuenta de que al sentirlo, al abrirte a realmente sentir ese miedo, puedes transitarlo, aprender de él y soltarlo. Ese miedo no te detiene más. Aquí y ahora eres ella. Respira conmigo. Y repitamos juntas. Yo soy mi versión más conectada. Yo soy mi versión más presente. Yo soy mi versión más feliz. Yo soy mi versión más hermosa. Yo soy mi versión más brillante. Yo soy mi versión más positiva. Yo soy mi versión más abundante. Yo soy mi versión más alineada. Yo soy mi versión más abierta. Yo soy mi versión más auténtica. Yo soy una conmigo. Yo soy una conmigo. Yo soy mi versión más abierta. 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 Respira conmigo y permite que esta energía aterrice en ti. Date permiso de sentirla por completo. Repitamos juntas de nuevo. Yo soy mi versión más conectada. Yo soy mi versión más presente. Yo soy mi versión más feliz. Yo soy mi versión más hermosa. Yo soy mi versión más brillante. Yo soy mi versión más positiva. Yo soy mi versión más abundante. Yo soy mi versión más alineada. Yo soy mi versión más abierta. Yo soy mi versión más auténtica. Yo soy una conmigo. Yo soy. Te invito a ser consciente de la energía que estás sintiendo. Haz un rápido escaneo corporal de pies a cabeza y observa dónde sientes más esta energía. ¿En qué parte de tu cuerpo está? Te invito con curiosidad a observar si genera alguna temperatura o alguna sensación. puede ser caliente, ser fría, ser una temperatura más neutra. Puede ser una energía que se expande, que se contrae, que pesa, que es ligera. Date permiso de sentirla por completo. Observa dónde y cómo se siente esta energía en ti. Deja una huella, un recordatorio de esta energía en tu cuerpo, para que en el momento que quieras conectar con ella, sepas hacia dónde dirigirte. Y con toda esta energía que estás sintiendo aquí y ahora, te invito a crear una frase, o puede ser una sola palabra. Crea tu mantra de conexión con tu yo más auténtica, que te ayude a regresar a esta energía cuando te sientas desmotivada, agotada, fastidiada. Ten este hermoso recordatorio de ti para ti. Una frase que te recuerde quién realmente eres y que tus posibilidades son infinitas. No te estreses si no es perfecto tu mantra. Puedes ir ajustándolo y trabajándolo con tu práctica. Escoge el que se te venga a la mente que más haga clic contigo. Aquí y ahora, lo que sea que estés sintiendo y experimentando, no sintiendo o no experimentando, no está bien ni está mal. Solo es. Respira conmigo. Y al exhalar, te invito a agradecer esta energía. Agradecer esta práctica. Agradecer este momento que te has regalado para reconectar con tu versión más auténtica y darte cuenta que ya eres ella. Para la siguiente parte de la práctica, te voy a invitar a escucharme primero y después tomar acción. Cuando te lo indique, vas a tomar una respiración profunda. Y sin abrir tus ojos o abriéndolos muy poco, comenzarás a moverte hasta recostarte en el piso boca arriba, soltando todo tu cuerpo. Brazos sueltos, piernas sueltas, todo el piso te sostiene. Tú no cargas nada. Si crees que puedes tener frío, puedes taparte con un suéter o una manta para que realmente disfrutes de estos minutitos de relajación y silencio que vas a regalarte. Ahora sí, es momento. Respiremos juntas y comienza a moverte poco a poco, sin prisa, hasta que estés recostada en el piso boca arriba con todo tu cuerpo suelto. Cuando estés completamente acostada, toma una respiración profunda. Al exhalar, suelta tus piernas, suelta tu tronco, suelta tus brazos, tu cabeza. Aquí y ahora estás totalmente sostenida por el piso. Tú no cargas nada. Desde aquí, te invito a que disfrutes de unos minutos en silencio, conectando contigo, escuchándote, sintiéndote. Si te distraes, recuerda que lo único que tienes que hacer es respirar profundo, sonreír y regresar. Disfruta de este espacio para conectar contigo, dándote permiso de solo ser. ¡Gracias! 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 Vamos a comenzar a cerrar, tomando tres respiraciones, largas, lentas y profundas, por la nariz, inflando el estómago. Inhala. Exhala. Exhala. Inhala. Inhala. Exhala. Inhala. Inhala. Exhala. Poco a poco, comienza a mover tu cuello, tus manos, tus pies, estírate y bostezas y tu cuerpo te lo pide. Enhala. 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 brazo derecho como una almohada. Respira aquí, recordando la postura en la que estabas en el vientre de tu madre, donde todas tus necesidades estaban siendo atendidas, porque meditar es atenderte. Tomarte el tiempo y el espacio para conectar contigo es una hermosa forma de atenderte y maternarte. Respiremos juntas. Cuando estés lista, impúlsate con tu brazo izquierdo hasta recuperar tu postura sentada, recordando que cada vez que meditas tienes la oportunidad para renacer en ti. Abre tus brazos de lado a lado en forma de cruz. Y en este momento te invito a regalarte un fuerte abrazo. Abrázate fuerte, fuerte, fuerte. Reconociendo el esfuerzo que has hecho en esta práctica. reconociendo todo lo que tuviste que hacer para que aquí y ahora estés sentada abrazándote, conectando contigo. Celebra todo esto que has hecho, porque lo estás haciendo muy bien. Te invito a imaginar que estamos en ese abrazo todas y cada una de las personas de la comunidad, abrazándote, celebrándote, reconociéndote. Respira conmigo. Suelta ese abrazo y junta tus manos a la altura de tu pecho. Repitamos juntas. Honro el espacio en ti, donde se encuentra el universo entero. Honro el espacio en ti, que es amor, luz, paz y alegría. Cuando estás en ese lugar en ti, y estoy en ese lugar en mí, somos uno. Namasté. Lo último que te voy a pedir es que frotes tus manos generando un poco de calor. Las coloques sobre tus ojos. Parpadea un par de veces. Voltea hacia arriba y observa todos los colores y las formas que hay a tu alrededor. Y lo último, último, último que vamos a hacer es regresar la mirada a la pantalla. Y ahora, abriremos el espacio para compartir. Me encantará saber cómo te sientes, qué parte de la práctica conectó más contigo, qué mantra llegó a tu mente para conectar con esta hermosa energía. Gracias, gracias, gracias por meditar conmigo el día de hoy. Si llegaste hasta aquí, felicidades. Conectaste por 40 minutos. ¡Guau! ¡Buen trabajo! Me gustaría saber cómo te sentiste, conocer tu mantra, y si estas sesiones largas te gustan. Conectemos más allá de este podcast. Estoy en Instagram como arroba mar del cerro y arroba medita podcast. Cuéntame qué te pareció y si hay algún tema que te gustaría que abordara para ponerme a trabajar en esa práctica que sea realmente de servicio para ti. Por cierto, en febrero y marzo 2022, en Medita Conmigo Comunidad, exploraremos el tema de conciencia emocional. Realizaremos semana a semana una práctica de conexión con distintas emociones. Si el tema te interesa y te gustan estas sesiones largas, tienes que ser parte. Encontrarás toda la información para que te unas a los 14 días de prueba gratis en las notas de la sesión. Gracias por escuchar Medita Podcast para cursos de meditación en línea, descargar tu diario de gratitud completamente gratis, escuchar esta y todas las sesiones de Medita Podcast y saber todo acerca del proyecto, te invito a visitar mardelcerro.com. Medita Podcast Gracias por ver el video.